Ahí acabo de cerrar esa mano, tengo que cerrar la otra me parece Ya sé cómo están las dos manos Little Devil Darling Oh, y la mano cerrada, muy bien ¡Bendy! Che, la película cuando... Y pelota, ¿no? Jamás Jamás va a empezar esta película Por ahí no puedo pasar, ¿no? No A ver, vamos a cerrar la segunda mano Y a tirar una lata donde está la película El proyector, bueno, ya no sé el proyector Se va a proyectar Pero tengo que cerrar la otra mano para ver qué pasa, es necesario Ah, está cerrada Ok Para que ustedes lo sepan Las manos cuando las encontré estaban abiertas Entonces ya están... ¡Me cago en las cucarachas! Ahora están cerradas las dos, vamos con el látima y vamos a romper donde se proyecta la película O arreglarlo, lo que suceda primero A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Voy a ponerme acá y voy a hacer lo que haría cualquier persona digna cuando va a sentarse a ver una película ¡Boo! Project Submit Ok Ajá O sea, todos estamos viendo esto, ¿no? Ok Sí, es muy bueno Es... Claramente es arte Es arte No lo entendemos por qué es arte Eso es lo que pasa A ver Che, para ¿Por qué este guante tiene dos y este tres? Algo que no me cierra Algo que no me cierra Reject Submit ¿Qué carajo será eso? Básicamente significa rechazar Y Submit que sería enviar ¿No? Me imagino A ver, vamos a seguir rompiendo todo Acá el juego El juego Y bueno, en este caso Evo Quieren que rompa todo Y rompe todo Submit Pero dice Reject No Rejected O sea, te lo tira como rechazado No rechazado Aunque puede ser, ¿eh? Está yendo por un lado muy aulas esto Ajá ¡Me cago en Dios! ¿Por qué? ¿Por qué se me reconstruye al lado? Clica en Reject Ah, oh Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser El tema es ¿Dónde carajo está Reject? ¿Y si le tiro? ¿Si le tiro otra lata? ¿Cambia? ¿Cómo que no pasó nada? Se me reconstruyó un bendy La espalda, maldita sea Es un trauma Eh, a ver Voy a robar otra lata Porque sí Buenas No, ni pelota Ni pelota No, listo Hay algo con las manos Lo bueno que ya A ver, el puzzle de las manos Ya lo tenemos Porque son dos manos Y tenemos las dos El tema es que no sé Qué carajo más hay que hacer Se bubeó otra lata Me cago en todo A ver A ver, a ver, a ver Hay dos manos A ver Acá me están diciendo Que delinca Rompiendo ventanas Ok Ok En mi defensa A mí me dijeron Que lo haga Eso me exonera De los cargos No Pero Por lo menos Me siento yo más cómodo ¿Y ahora? ¿Hola? Voy a abrir la puerta Ahora Wow Ok 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 ¿Qué es esto? Es un lápiz ¿Quieres que dibuja el cuadro? ¿Me puedo ir? No Bien Yo tengo un lápiz Entiendo esa mecánica Entiendo que me estoy glitchando Un poco con las paredes también Ah Tengo que marcar mi altura ¿Qué está dibujando? ¿Qué está dibujando? Yo pensé que era eso Tengo que marcar mi altura ¿O no? Ah Ok Bien Bien Una 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 Ariposa Un Un pollito Un canario Un pajarín Una señora con un palo de golf ¿Qué carajo? ¿Cómo pasamos de una mariposa Y un pajarito A una señora con un palo de golf? Una casa feliz con un sol Me parece hermoso ¿Qué es eso? No, 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 no ¿Cómo? Ok Entiendo el mensaje Fue bastante directo Bien, bien Pequeño accidente Se cobró dos vidas ¿Qué dice? Chilton 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 Biddle School Imagino que es ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no sé si las cosas Suenan y hace ruido Porque yo estoy avanzando O porque estoy interactuando Con algo Sí, soy un artista Increíble Pero que dibujo monstruos Que asustan a los demás ¿Sí? ¿Sí? Te dije que sí Anda a cagar Lo esperaba Lo esperaba Ah Esa música de mierda Me voy Me voy Uh Ok ¿Por qué? ¿Por qué me sacaron los dibujos? Y ahora tengo Frascos de qué? De leche Ah Edad de 15 Bien A los 17 O sea Es la edad que voy a tener ahora Ok Sí Tengo 17 Ah Vamos a hacer un dibujo más copado No No, no es acá ¿Me dejas ir? No Ah Ok Ahora ya puedo poner aquí a dibujar, ¿no? Sí El auto que atropelló a mis padres Muy bien Muy bien Es como un recuerdo reprimido Que evidentemente está ¿Cómo? Ok ¿Qué es esto? Ah Querido Riley Hola Recibimos tus muestras de arte Y estamos muy impresionados con tus habilidades Estamos la verdad que muy entusiasmados de darte la bienvenida al equipo A Joey Drew Studios Estamos esperando que te unas a nosotros el primero de febrero de este año Sinceramente Joey Drew ¿Qué fue ese ruido? Loco Pero ponemos un poco los ruidos de mierda A ver, a ver, a ver, a ver Eh Dejame Eh ¿Tengo que estoy dibujando? Me vamos a creer que yo esté dibujando Qué mierda Ah Eh Me llevo mi dibujo Se abrió la puerta Sé que se abrió la puerta Lo sé Ajá Ok ¿Hola? ¿Vos querés que yo ahora vaya avanzando hasta donde dice Joey Drew Mientras que voy dibujando escenas de mi otra vida O el caos que refleja mi inestabilidad mental? Bueno Ok Ok Tengo una fijación con un accidente automovilístico Muy bien No, no, no veo por qué no Ajá Ajá ¿Qué fue ese ruido? Mi problema es con los autos, no con arañas gigantes, ok Nada ruidos extraños Ajá Ajá Joey Drew Ese es Joey Drew Tiene que ser Joey Drew Ajá Ajá De forma efectiva Hoy Vos ya estás desempleado Me están despidiendo Esto es por las quejas que se recibieron de De la oscuridad y cosas bastante perturbadoras Que se refieren a tu trabajo artístico Que algunos Que tus sueños se vuelvan realidad en algún otro lugar La verdad que teníamos que cortar la relación de dependencia Pero bueno Ojalá que tus sueños se vuelvan realidad en otra institución Bien, gracias Ahí es donde yo me vuelvo loco, ¿no? Acá es donde yo quiero matarlos a todos Decime que cambio el lápiz por un cuchillo Me gusta porque ese glitche me muestra más de lo que debería haber Gent Ajá Yo soy el primero que activa el motor Arrepentimientos Ah Voy entrando a cada una de las casas De aquello que me está quemando el bocho Ok Prepárense para el rayo, eh Prepárense, eh Ahí viene Ahí está el señor ¿Por qué la flecha dice hacia afuera? Como que el juego me está diciendo Hermano, salí de acá ¿Qué haces viniendo? Yo le hago caso No le hago caso Esto está bien Esto está mal ¿Hasta qué punto puedo caminar hacia afuera e irme? El mapa es bastante grande por lo que veo Ah, estoy en oscuridad total Ah Si me voy para atrás de todo Automáticamente hace que hacia el lado que estoy yendo Vuelva a aparecer la puerta O sea, tengo que sí o sí venir para este lado Bien Eus, comprobar no perdemos nada, ¿ok? Y entonces continuamos con Arrepentimientos Que seguramente hay muchos Che, antes no salía tanto un mito de acá, ¿no? Esto fue así de gratis, ¿qué pasó? Caballero, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Está en sillas de ruedas Yo no recuerdo haberle roto las piernas, señor, eh No recuerdo haberle roto las piernas Disculpe que se lo diga Pero yo no me voy a hacer cargo de lo que está pasando acá Ahora A vos estás descansando O sea, vos estás bien, pero estás descansando ¿34? Ok No hay que hablar conmigo, no hablemos No hay problema Buenas, buenas, buenas ¿Cómo está? Está por acá mi padre Que lo vi antes y me ignoró completamente Yo sigo pisando bugarecha Esto es hermoso Ajá Acá hay un... ¡Uy, carajo! Mierda, 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 mierda No, 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 no Decime que no avanza Avanza, avanza, avanza No, 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 no Recuerda Ok 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 Ya, la puerta está cerrada, compañero ¿Qué querés que recuerde? No debería poder recordar mucho con la puerta cerrada ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Y no puedo entrar Pero escucho una máquina ¿Puedo dar vuelta por el costado? No Por acá tampoco Igual es lo más lejos que pude llegar Bordeando la casa No puedo entrar por el costado Una puerta secreta Caballero ¿Tiene alguna llave? ¿Algo? Le puedo sacar la pierna Arrancársela y romper Plata Esto Con esto puedo cortar la madera Ponele Ah Ok Acá fue como se cerró todo el estudio Por el cagadón que me mande seguramente Bueno No veo mucho más Lo que sea que quieras que recuerde Lo estoy recordando Porque hasta acá llegué Todo lo que da mi memoria ¿Hola? Bueno caballero Yo vine Estoy tratando Y no me están explicando mucho Así que me voy a retirar Mucha suerte Disfrute Excelente lugar Hermoso Muy bien decorado Bueno nos vemos Acá hay una flecha que hice hacia afuera Yo le voy a hacer caso a la flecha Y se da toda la mierda No me voy No voy a dar No le voy a dar No le voy a mirar de frente Así veo como se aleja la puerta Le voy a dar la espalda Y voy a caminar Hasta que el juego agarre Y me patee Y me mate algo Tranquilo Ahí está como caminando Un poquito de café Ya está Me voy a dar la vuelta Ahora de curiosidad No me di vuelta Conceal Ok Oculta Oculta Ok Como esconde Oculta Ajá ¿Quién diría que había que hacer esto? ¿No? O sea había que hacerle En serio caso a la flecha Acá no hay flecha por ejemplo Acá sí nos va a dejar entrar Caballero ¿Cómo anda? ¿Bien? No yo tenía que recordar Cuando se cerró la fábrica Bueno estudio Joe y Drew ¿No? Todo tranquilo caballero Usted está muy relajado Muy relajado Eso me pone muy incómodo Ajá Papá Ya llegué Ok Acá hay varios caminos Tenemos el gran hoyo Y también tenemos acá a la izquierda Algo que no sé qué es La última vez fue un auto Que me atropelló Esperemos que no se repita la situación Eh No No se repiten Qué loco Acá tenemos el círculo De invocación De Si está Y solo hay esto Nada más Ojalá tuviese ahí una lata Como para hacer Sácate Y romper el cartel Pero no tengo Sepan que no tengo Bien Vamos a tener que entrar de nuevo Al gran hoyo Alto ¿Esto qué carajo es? Un gran tubo Podría venir Me dejará el juego Venir con una lata Hasta acá Para tirarla por acá ¿Valdrá la pena? ¿Esta vez cambia algo? ¿Sabes qué? No sé Capaz que sí, eh La puerta se abre sola Pero también se cierra ¿Hola? Me parece Me parece que ya está, ¿no? Me parece que en efecto Esto ya está La mano esta está abierta Yo lo veo todo igual Yo lo veo todo igual Ahora Yo acá tengo una pregunta Más allá de que estemos Viendo todo igual Acá está la silla de ruedas del señor Más allá de que vamos Todo igual No puede ser que la caja Con un signo de pregunta No se pueda No se pueda abrir Cago en todo Cago en todo Voy a cerrar Ok, sí La Mystery Box No sirve absolutamente de nada Nada De hecho se los muestro Alguien Agarró Glitchó la Mystery Box Y encontró esto Lo siento No hay nada Literalmente Debajo de la Mystery Box Dice esto Lo siento No hay nada Bien Eh... Sí, me parece que acá ya empieza a ser todo igual Lo raro es que yo veo En algunos videos O en algunas imágenes Como que hay algo más Algo más tipo Grosso Tipo hay un bicho gigante Que me persigue Ahora Tengo mis serias dudas De que no sea O que pusieron simplemente Para que El hook Para venir a ver el video A mí me parece que estamos A mí me parece que estamos Eh... Pero bueno Y esto ha sido Vendy Los secretos de la Baguina Tiene más secretos que Que... Que... Respuestas, ¿no? Me da miras A ellos ¿Qué pasa si tiro la lata Y la dejo Ahí en la mesa Aguantá ¡Qué nivel! ¡Headshot! Bien